Hola, hoy vamos a preparar unos ricos pay de manzana y para eso vamos a necesitar dos cucharadas de azúcar, medio limón, una cucharadita pequeña de canela molida y cuatro manzanas, dos verdes y dos rojas. Bueno, y lo primero que procedemos a hacer es pelar nuestras manzanas para así picarlas. Les vamos a sacar el corazón y vamos a picar finamente en cuadritos pequeños. Cuando tengas la manzana ya picada, así como estás viendo, nuestras cuatro manzanas procedemos a agregarlas en un plato o en un recipiente y luego procedemos a agregarle las dos cucharadas de azúcar, la cucharadita de canela molida y también procedemos a agregarle el jugo del medio limón. Y procedemos a mezclar para que se incorporen muy bien nuestros ingredientes. Luego de que está muy bien mezclado, vamos a tapar y lo vamos a reservar por unos 10 minutos. Bueno, mientras nuestras manzanas se están marinando, procedemos a hacer nuestra masa para el hojaldre. Y vamos a estar usando 300 gramos de mantequilla en bloque, el cual vamos a tener previamente nuestra nevera y procedemos a extender. Bueno, mientras tanto vamos a dejar en nuestra nevera nuestra mantequilla y vamos a estar utilizando 500 gramos de harina, media cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar. También vamos a estar utilizando 250 gramos de agua y 60 gramos de mantequilla derretida y luego procedemos a mezclar. Bueno, luego procedemos a agregar nuestra mezcla al mesón para amasar. No vamos a agregarle más nada, sino amasar y amasar. Luego de que esté muy bien amasada, con un rodillo procedemos a extender y vamos a agregar la mitad de nuestra mantequilla, la cual teníamos previamente en nuestra nevera. Luego procedemos a doblar un pliegue, así como estás viendo en el video y nuevamente procedemos a estirar. Luego de que esté muy bien estirada nuestra masa, nuevamente procedemos a agregar la otra mitad de nuestra mantequilla y nuevamente extendemos. Y luego vamos a formar un doble pliegue, como estás viendo en el video y cortamos y procedemos a llevar a nuestra nevera. Bueno, luego procedemos a llevar un sartén a fuego medio y agregamos 15 gramos de mantequilla y toda nuestra mezcla de las manzanas que teníamos marinando. Y vamos a mezclar muy bien. Luego de que hayamos mezclado muy bien, procedemos a agregar dos cucharaditas de fécula de maíz y las vamos a dejar por dos minutos. Bueno, y luego de dos minutos procedemos a reservar esta mezcla. Bueno, y luego procedemos a coger una de las dos mitades que teníamos de la masa de hojaldre y procedemos a estirarla. Y la vamos a cortar en cuatro pedazos. Bueno, luego de que están muy bien cortadas y estiradas nuestros cuatro pedazos, procedemos nuevamente a estirarlo para que nos queden muy delgaditos. Y sí, procedemos a rellenarlas de nuestras manzanas que están previamente frías. Y con un poco de agua alrededor para sellarlas. Le agregamos un poco de agua y procedemos a taparlas, así como estás viendo en el video. Luego de que las tapas procedemos con un tenedor a pincharlo alrededor para que ahí sí queden mejor selladas. Bueno, y así vamos a hacer con todos. Y así nos quedan nuestros ricos pies de manzana. Bueno, luego procedemos con un huevo y un poquito de leche. Procedemos a pintar los que van a ir al horno. Bueno, yo voy a hacer unos al horno y unos fritos. Y así se ven nuestros ricos pies de manzana que van a ir al horno. Los llevamos por tres minutos a doscientos, con calor arriba y calor abajo. Bueno, nuestra otra preparación es frito y agregamos nuestros pies en abundante aceite, que el aceite no esté muy caliente porque se puede quemar. Y lo freímos de ambos lados. Y luego lo sacamos y los llevamos a escurrir. Ya cuando estén doraditos los sacamos y luego los pasamos por un poco de azúcar. Los que freímos. Los que freímos no los pintamos con huevo, ¿ok? Bueno, y llegó el momento de la verdad y así nos han quedado nuestros ricos pies de manzana. Miren, estos son los fritos. Mírenme esto, qué rico. Mírenme ustedes esto, cómo está por dentro. Miren la manzana, ahí se le puede ver delicioso. Ya sabes, no hay excusa para no hacer nuestro rico pie de manzana. Bueno, ahora vamos a ver cómo nos ha quedado nuestro rico pie de manzana horneado. Definitivamente delicioso. Ahora tú vas a ver las capas de hojalde que se desprenden de este rico pie horneado. Mira los trozos de manzana. Ay, Dios mío, tienes que hacerlo en casa. Definitivamente vas a amar esta receta. Bueno, no hay excusas para no hacerlo. Los puedes hacer horneados o fritos. Si te gustó esta receta, dame un me gusta en este video.